Hola a todos, soy Eva del blog de Viajes Meraviglia y hoy os hablo desde Alquésar, en la provincia de Huesca. Nos hemos venido cinco noches a conocer todo este entorno y a visitar varias zonas de la provincia de Huesca donde destacan la naturaleza y los pueblos bonitos. La primera parada que hemos hecho ha sido el Muel, que pertenece a la provincia de Zaragoza. Después ya hemos pasado el día en Huesca Ciudad. Estos de aquí son los ultramarinos La Confianza. Es la tienda en activo más antigua de toda España. Abrió en 1871. Hemos estado comprando en esta tienda de ultramarinos. Nos ha atendido la dueña, que es una señora de 80 años, muy simpática. Nos ha estado contando historias de cuando la tienda la tenía su padre y su abuelo. Como veis es una tienda preciosa y al terminar de hacer la compra nos ha dado estos caramelos que se llaman piropo. Porque nos ha contado que su padre a todas las clientas les daba un caramelo y les echaba un piropo. Y cuando su padre falleció decidieron seguir con la tradición y ahora dan un caramelo en el que sale el piropo. Si pasáis por Huesca tenéis que entrar a la iglesia de San Pedro el Viejo. Tiene un claustro muy bonito con 38 columnas y cada una tiene un capital distinto. Y allí nos hemos venido a Alquésar, que es donde tenemos la base, nuestro apartamento rural. Música Vamos a empezar y vamos a recorrer las pasarelas del río Vero. ¡Vamos! Música La ruta solo tiene 3 kilómetros de distancia y la parte más atractiva es la de aquí, la de las pasarelas que cruzan por encima del río Vero. Antes la entrada a este recorrido era totalmente libre, ahora está limitado para controlar el aforo. Tienes que sacar una entrada, que es mejor hacerlo online, que vale 3 euros. Música 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 Tercer día de ruta y nos hemos venido al Valle de Benasque. Está algo alejado de Alquésar, pero como tenemos más bastantes días, hemos venido hasta aquí porque hay unos paisajes impresionantes que merecen la pena. Nosotros ahora vamos a coger un autobús que nos va a llevar al forao de Aiguajut. Música 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 Este último día por la provincia de Huesca nos hemos venido a los alrededores del parque de Ordesa. Música 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 Hoy ya es el día de la vuelta a casa. Hemos recogido todo de Alquésar y hemos cogido carretera. Para llegar hacia Valencia, primero hemos hecho una parada en Daroca. Música 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 Y para terminar hemos venido a este pueblecito que está muy cerca de Daroca, que se llama Anento. Música Aquí ha acabado nuestra ruta, espero que os haya gustado y si es así no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos. Música 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 Música